Su motor es el nuevo y exclusivo LT6, desarrollado en paralelo con el que emplea el bicampeón C8R. Gracias a esto, no comparte una tuerca con otro producto de General Motors y han conseguido optimizar cada una de sus partes. Además, realizaron una prueba de resistencia llevándolo a todo lo que da durante 24 horas sobre la pista de General Motors, asegurando que la versión final del Z06 cumpla con las expectativas de desempeño y durabilidad bajo condiciones extremas antes de salir del mercado. El resultado de este esfuerzo es el V8 naturalmente aspirado más poderoso de todos los tiempos. Este 5.5 litros con ratio de compresión de 12.5 a 1 puede producir hasta 670 caballos de potencia o 500 kilowatts a 8400 revoluciones por minuto y 460 libras-pie de torque o 623 newton-meters a 6300 revoluciones por minuto. La mayor novedad es el empleo del cigüeñal plano en lugar de uno cruzado. Un diseño costoso, tradicionalmente empleado en carros de exóticos y de carreras. La gran diferencia de este es que trae muñones de biela a 180 grados y no a 90 grados. Así, las detonaciones no se superponen, ayudando a balancear las fuerzas de vibración y permitiendo un flujo de gases más eficiente a altas revoluciones. Una de las prioridades durante la concepción del C8 Z06 fue la mejora de la comunicación entre el carro y el piloto. Por esa razón, no heredó el supercargador del C7 Z06 y prestaron mucha atención a la respiración del LT6 para compensar esta pérdida. Su múltiple de admisión cuenta con tres válvulas internas que regulan el volumen de aire en función a la velocidad del motor, mejorando su eficiencia volumétrica en 100% a partir de 3.500 revoluciones. Adicionalmente, la nueva culata y sistema de escape colaboran a alcanzar un total de 110% de eficiencia. Es así como este motor consigue niveles de desempeño nunca antes visto en uno naturalmente aspirado. Otro detalle que llamó mi atención fue la ubicación de sus inyectores. Tradicionalmente los encontramos al lado de las válvulas de admisión, pero en este caso están al lado de los de escape, tal como los motores de Indycar. Si te fijas cuidadosamente, verás un huevo de pasco en el motor, un cohete. Este simboliza el nombre interno del programa LT6, Proyecto Géminis. Continuando con la larga asociación entre programas espaciales y Corvette. Las cifras oficiales de consumo de gasolina indican entre 12 y 21 millas por galón, entre 5.1 y 8.93 kilómetros por litro o entre 23.54 y 13.45 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que este carro trae un tanque de gasolina de 18.5 galones o 70 litros, esto le otorga una autonomía en condiciones óptimas de entre 222 o 390 millas o 355 o 622 kilómetros. Usa un sistema de válvulas variables que se ajustan en incrementos de 2 grados, dependiendo de la potencia requerida y del modo de manejo elegido. El más silencioso es Weather, mientras que el más ruidoso es Track. Cuando las válvulas están cerradas, el gas es canalizado por los silenciadores y luego sale por los tubos más delgados en los extremos, mientras que cuando están abiertos, sale directamente por los dos del centro.